No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Final 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar Después de viajar por los sitios Porque yo soy lo que yo, tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesito Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Y se me tira que no hay más Flores, azules y kilates Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos Vamos y esperamos pa que no nos a vienen Va, para, para, para que queden Vigo seguiendo, voy, voy, voy Por que ya no es dura Vigo, vamos y esperamos pa que queden Va, para, para, para que queden Por, para, para, para que queden Vigo seguiendo, voy, voy, voy Por que ya no es dura Calilla Calilla Hey, dime lo que quieres porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales, busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegue Aprovecha el tiempo que te quede El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick Hasta luego, talk-talk-tick, talk-tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick Hasta luego, talk-talk-tick, talk-tick Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como yo te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick Hasta luego, talk-talk-tick, talk-tick No, 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 oh Tienes un minuto pa' sacar tus narices de mi panorama Me gozo que tendercita en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandé atrás de una nueva cama Ve, saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al Ken Bebecito no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mi shawl